¿Me estás retando a preparar un chaufa? ¡Hagámoslo entonces! Primero que nada, vamos a trozar nuestro pollito. Para ello, hemos comprado una pechuga de pollo, siempre con una sonrisa en el rostro. ¡Listo! ¡Acabamos! Vamos a ponerlo en un bol. Bueno, como el pollo ya está picado en cuadritos, vamos a utilizar este kion para que tenga un sabor oriental. ¡Listo! Esto queda así. Vamos a utilizar también un poco de ajo. Acá tengo un poco de ajo que compré. Y ya está listo. Yo creo que con esto está suficiente. Ahora lo siguiente es trozarlo de manera bien pequeña. Vamos a picarlo lo más chiquito posible. Bueno, y ahora para que quede bien molidito, vamos a echarle este poquito de sal. Y con ayuda de la piedra filosofal, ¡Ah, no! Y con ayuda de esta piedra ancestral, vamos a molerlo de esta manera. Nos desquitamos así de esta manera. Le damos duro al ajo, pensando en aquella que nos hizo tanto daño. Esto lo voy a guardar por mientras aquí, para cuando lo tengamos. Ya tengo entonces el kion, el pollo y el ajo. Para nuestro chaufa también vamos a utilizar huevos. Vamos a partir dos huevitos aquí en este mini bowl. Una chisquita de sal. Y lo removemos. Para hacer una tortillita, ¿no? Porque acuérdense que nuestro chaufa va a tener pollo, huevo y bueno, también le voy a agregar chorizo. ¡Listo! Ya prendimos la cocinita, ponemos la sartén y ahora vamos a poner el huevo para hacer nuestra torrejita de huevo. ¡Listo! Bueno, creo que ya está para voltear. Vamos a ver. ¡Listo! ¡Ahí está! Ahora hay que esperar igual que se cocine para poder sacarlo así. Como les dije chicos, para hacer nuestro chaufa vamos a utilizar chorizo. No pongo la marca porque no me ha patrocinado, no me ha auspiciado, pero yo no me molesto si alguna marca me quiere patrocinar, me quiere auspiciar, yo encantaba de promocionar sus productos. Vamos a cortarlo en cuatro bastoncitos. Así. Una vez que está así, lo vamos a picar así, en cuadritos. Ahí están las dos torrejitas y la sartén está libre para poner el choricito. Vamos a traer el chorizo. Lo vamos a echar. ¡Listo! Ahí se están cocinando los choricitos. Hay que ponerlo a fuego lento nada más. Y ni siquiera agregar aceite porque como el propio chorizo tiene bastante grasita, va a ir botando su propio aceite. ¡Listo! Vamos a darle tiempo al tiempo. Ya tengo mi cebollita china lista, lavadita, así que le vamos a picar de manera muy menuda para agregar al chaufa. Bueno, ya está listo. Esto lo vamos a apartar aquí para cuando lo tengamos que utilizar. Para hacer nuestro arroz chaufa, tengo este arroz graneado del día de ayer. Aprovechamos esta ocasión para preparar nuestro delicioso arroz. ¡Chao! Aquí están nuestras torrejitas de huevo. Vamos a picarlas en trozos pequeños. Vamos a pasar el control de calidad. ¡Ya queda rico! Chicos, miren, en estos momentos lo que estamos haciendo es en esta sartén estamos salteando nuestro arroz, hemos agregado el aceite y en esta otra sartén estamos cocinando el pollito con el ajo, con el kion, con todas las cositas, ¿no? Para tener ese sabor oriental que le conseguimos. Vamos a subir al fuego y echamos esto. ¿No? Y... Y dos. Listo. Así de sencillo. Aquí ya avanzamos con una tanda, miren. El arroz lo vamos a dejar bien flito como le gustan a los chinitos. Acá ya le vamos echando ya en silla, o ya. Ya, ya sé, ya sé lo que me vas a decir, ya. Rene Sama y la salsa de ostión. Pero digo, así nada más. Acá abajo está el chorizo por si acaso. Ahí está el chorizo abajo. Este choricito. Lo malo que acá, como les digo, chicos, el problema es aquí la intensidad del fuego. Está todo, a todo fuego en mi cocina, pero no es suficiente. Listo, vamos a voltear acá, listo. Vamos a echar el huevo también. Uh, 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 listo. Y aquí viene el aceite, chicos, para una tanda más de arroz. Te dije que no me retases. Me retaste y te voy a demostrar cómo hago mi chaufa. ¿Para qué me retas? ¿Para qué me retas? Ahora tus ojos te van a quedar chuecos, pedo envidia, amigo. Eh, debo admitir que la comida oriental no son uno de mis fuertes. Acá le echamos, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una vueltita con desnarramovida. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí va quedando. Ahí va. Ahora sí. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Ahí va quedando el chifo. Ahí va quedando el arroz chaufa. Ay, ay, ay. Mírenme qué tan maravilla. Ahorita va, ahorita va. No te desesperes, amigo. No te desesperes. Ya a todos les va a tocar. A todos les toca. A todos les va a tocar. ¿Para qué me retaste? ¿Por qué tenías que retarme, amigo? ¿A que no haces un arroz chaufa? Pues papayita. Fue hasta macanaki y lo hace. Botando a su gata, amigo. Esto era lo último de arroz que quedaba. Ya está todo listo. Ya está preparado. Así que apagamos la sartén. Jalamos nuestra olla para este lado. Echamos un poco de arroz que queda. Y listo. ¿Dónde está mi sillao? ¿Qué está mi sillao? Mi sillao chavo. Digo, Kiko. Con este. Y vamos a echarle un poquito de sillao acá. Listo. Y acá se hace la magia. Pues la magia. La magia de la comida. Una movidita. Una movidita. Ah, pero. ¿Saben lo que falta acá también, chicos? ¿A qué hora va a poner el pollo? Renesama. Y dice, claro, lo vamos a poner ahorita. Listo. Este pollito también ya está cocinado. Mi estación, la verdad que no está del todo limpia. Se ha ensuciado un poco. ¿Qué mi estación? Yo estoy alucinando que estoy en el gran chat. Mi estación. Oye, ¿y el otro kion qué pasó? ¿Qué pasó con el otro kion? No lo encuentro. ¿Tú lo ves por ahí? ¿El kion? ¿El kion? ¿El kion? Ya bueno. Piña porque le tocó el kion. Listo. Apagamos esto. Y hacemos esta. La fusión. Sí, sí. Ya sé lo que vas a decir. Ya, compra otra sartén nueva. Lo que pasa es que no hay presupuesto conmigo. Por eso, por eso que te invito, te invito, te hago la invitación para que puedas donar algo de tu cariño, algo de tu voluntad a este humilde servidor. Porque miren, esto era para hacer la sartén sa. Listo, ahí queda. Listo. Acá. Encontré el kion. Encontré, te encontré. Encontré el kion. Ya listo. Ahora sí, chicos. Ay, ay, ay. La movida, la movida, la movida. La movida. Vamos a ponerle un poquito más de color a nuestro chaufa. No sé, hay algunos que les gusta más, más ya que otros, otros no tanto. A mí sí me gusta el colorcito oscuro en el chaufa. Listo, ahí creo que ya está ya. Miren, ¿qué tal quedó? ¿Ah? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Te dije que te iban a quedar chue con los ojos? A ver, oye, tú, tú. ¿Tú qué me estás mirando? Mira, mira, mira. Quítate ese chocña que tienes en los ojos. Ya sé, ya sé lo que me vas a decir, Renesama. Y aquí ahora le vas a poner la cebollita china. Lo que pasa es que a mí no me gusta que la cebollita china se marchite en el arroz chaufa. Yo quiero sentir ese crujir de la cebolla al masticar. Por eso que yo lo voy a echar al final de mi platito. Listo, vamos a servir. A ver, sale, 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 sale la chaufa, sale la chaufa. Ay, ay, ay. Esto es para el más hambriento, para el que está grabando. Ya, servido, amigo. ¿Qué tal? Ahí está mi platito servido. Y ahora sí, lo que les dije, la cebollita china al final. Porque quiero sentir ese crujir de la cebolla en mi boca. A ver. Ahí está. Listo. Caga loco con su tema, pues. No me digas nada. Es mi locura. Es mi manera de comer el chaufa. Ahora lo más importante es probar esta delicia culinaria de la fusión de la comida peruana con la comida oriental. Un chaufita. A ver, provecho, amigos. Te encantará. Qué maravilla, qué maravilla. Delicioso. Totalmente recomendado. Provecho servido. No convido. No convido. No convido. No convido.